Él es Alan, somos muy contentos porque ya por fin lo conocimos y gracias a Dios todo está bien, el bebé y la mamá, estamos contentos. ¿Quieres decir tu hermano algo? ¿Quieres decir tu hermano algo? ¿Quieres decir tu hermano algo? Sí, a todos los familiares. Mira, su padre, su hermano, me, y ahora tú.